MÚSICA Sí, los del pato y el cerdo, este vídeo. Ah, sí, sí. Sí, ¿sabéis cuál os digo? Que es que nunca me acuerdo cómo se llama ese. Eso es, JR0, eso es. Pues es de esa gente y de otra gente que al parecer han despedido ya a todos porque el juego no ha venido una mierda. De hecho, iban a hacer versión para Play 5. Creo que ha salido en Xbox y empecé solo. Yo lo estoy jugando en la Steam Deck. Ah, pues yo creo que era de móvil, fíjate lo que te estoy diciendo. ¡Ah, cabrón! No es tan malo. Y se juega... No digo malo, digo en lo técnico. O sea, técnicamente... No digo malo, digo que es una basura nada más. La gente no está viendo. Tiene una especie de pijama con capuche y con orejitas y todo y tal. Y luego tiene los auriculares puestos encima. Así como de... Tengo... ¡Ay, Dios mío, qué ridículo! Tienes colita y tengo rabo, tío, tengo rabo. ¡Muy bien! Para los que no lo estén viendo, nos están enseñando la cola. La cola del animal del que ha disfrazado, eh. Muy bien. Madre mía. Qué espectáculo, eh. Madre mía, tío. No sé lo que... No sé lo que... O sea... Es como Ratatouille. Ratatouille que se ha comido toda la cocina, eh. Ratatouille. Sí, Ratatouille. En fin. No sé cómo catalogar el espectáculo. Está muy bien, hombre. Está muy bien. Pero, Lázaro, ponte a jugar Persona 5 táctica y déjate de estas mierdas, tío. Ya, tío. Lo que pasa es que ese no lo tengo. Y este sí. Es una diferencia. Venga, Lázaro. Esto no te gusta a ti. Espera. Mira ahí. Que no, tío. Que no. Yo las partes de primera persona no las quiero. Pero luego... Y lo de talar árboles y apilar eso. Mira, mira, mira. Las galletas que están construyendo. Este lo tío ya apilita el deseado, ¿sabes? Pero no me ha entrado en la lista. No me ha entrado. No le ha entrado. Está guay. Está guay porque por lo menos estoy diciendo juegos que no vais a decir ninguno aunque sean una puta mierda y me dejen mal. Pero a mí este juego me ha gustado. Por lo que sea. Mira, mira qué cielo. No lo aplaudo. Mira qué cielo, tío. Qué sinvergüenza, tío. Y tienen para velas pero son paraguas, tío. Mira, y cartas. ¿Qué más puedes pedir, tío? Vete a tomar por culo, Lázaro. La verdad es que no te pega mucho. En la fuera. Que sí, tío. A mí la parte de shooter me ha gustado, que es lo que he visto yo. Ha visto 10 segundos, tío. La primera vez que se el sello. A mí me gusta esta mierda. Pero si hay un end que han copiado del señor de los anillos. Hay un end. Camina, tío, por favor. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Esto es patético, esto es patético. A mí me encanta, eh. Yo lo aplaudo. Es un sinvergüenza el lazarín, tío. Qué sinvergüenza, chaval. Va a tener razón, Sergio, que lo has hecho en dos minutos. Este juego me encanta. Me encantó. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Yo solo lo conocía por la portada, pero no sabía que era así. Me está flipando. Voy a ver si lo pillo o lo mismo. Es bastante... O sea, cuando lo recomienda el azar o bien. Cuando lo recomiendo yo, ni puto caso, ¿no? Hombre, pero cuando lo recomendaste tú costaba 29 pavos, seguramente. Pero ¿cuándo lo has recomendado tú, este? ¿Cuándo lo has recomendado tú? A ver. Pues cuando salió hace mil años, aproximadamente. Nada, pero el programa lo has recomendado. Se lo recomendó a un tío aquí en el IRC. Este juego es la polla, ¿sabes? Y ahora dice, eh, que yo lo recomendé. ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Claro! O sea, hay que... Esa es la movida. Es como shooter. Es normal. Y si no eres un fan de Robocop, vas a decir, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es en 2024? Esa es la movida. Pero si... Yo siempre he pensado que Robocop iba de un poli corrupto, tío. Claro, porque Robocop... Robocop... ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Eh! Acabo de joder la sección. Acabo de joder. ¡Cambia, cambia el juego! ¡Cambia! Cambia el juego, no. O sea, mutea al Tanuki, tío, ridículo. Robocop... No es de los peores, eh. No es de los peores, Carlos. De los mejores tampoco, eh. No, de los mejores tampoco. No, no, no. En fin. Bueno, vamos a seguir. Sí. Va a ser muy bueno. Así que nada. ¿Y qué es, aparte de eso? ¿Cómo que qué es? Aventura, plataforma, multijugador... ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Que acabas de empezar en el... Claro. Acabas de empezar en la industria, ¿no? Y no sabes muy bien. ¿Esto qué? ¿Cómo lo discriminas? ¿Qué es? ¿Los marcianitos? Esto es de los marcianitos, ¿no? No, no, no. ¿Qué asco de freaky, tío? De verdad, te veo. Madre mía, chaval. Es como Los Sims, pero no, pero diferente todo. Pero. ¡Soms! ¿Con esto estás todo el día con los Nintendos estos? ¿Soy tú no? Madre mía. La maquinita. Deja la maquinita ya. ¡Ay, la maquinita! Madre mía, con la maquinita. Madre mía. Madre mía, hombre. No sé ni qué juego es. Yo ose, ya ni me acordaba de eso. Y vi un vídeo y dije... ¡Hostias! Gran Blue Monday, dicen por aquí. ¡Maravilla! Muy buena esa. Pero todavía no la he podido probar. Soy yo, que la he puesto. ¡Ay, es verdad! Es verdad, tío. Digo, me suena ese nombre. Que de vez en cuando pongo cosas y las destaco en el... Es que son de mis raterías, ¿no? De mis... O sea, tú fíjate que quiere... Quiere una medalla. O sea, se quiere poner una medalla. Y explica la medalla. Es increíble, tío. Tiene a una rata con un teclado ahí. O sea, entonces dije, bueno, voy a recular un poco. Voy a jugar en la segunda dificultad. Y como me faltaban cosas, me vine abajo y dije ¡Pff! Si no, que lo quiero jugar, tío. Ya no me apetece jugarlo. Y lo dejé muerto, tío. ¡Qué raro! Eso es raro, ¿no? Para ser tú. A mí los juegos que son así de jodidos me pico más y me los acabo. Los que me dejan ahí como aburrido, digo ¡Paso! Aquí si les entre líneas hay medallas cada... ¿Qué te parece? Cada 30 segundos. Espera, que lo voy a escribir en el chat y lo voy a destacar. Nada, que estuvimos tocando el sábado en Coruña y... Tocando... Estamos tarde, por lo que fuera. Tocando a quién. Y ayer estuvimos como 8 horas en la carretera, en el Palafurgo y estoy destruido. Pero bueno... Muy bien. No hay ninguna noticia... No hay ninguna noticia así que queráis poner encima de la mesa y comentar. No. No. Ninguna. Estamos tirando al gancho todos los ratos. Ya está el pescado, el tío. Ya está el pescado, el tío. Corta, corta. Corta. Pero debo decir que ahora me volverá a quedar bien. Sí, porque has estado vomitando como un gorrino en lógico, ¿no? Era. Y bueno, vomitándonos, sí. Vomitando, sí, bastante. Sí, de hecho, como has perdido... Has estado por ahí comiendo como un cafre, has perdido peso. Si te contara. Sí, correcto. Sí que era, tío, The Walking Dead o este. Oiga con la mano así, ¿eh? Es como el The Walking Dead de Telltale mezclado con el Elia Noir. El de las caritas. ¿Te acuerdas? Es que lo está haciendo aposta para que le hagan otra vez el icono. Es que la mierda. El sticker, ¿no? El sticker, ¿no? El sticker, ¿no? El sticker, el formato invierno. Es que es patérico, tío. El sticker de invierno. Es la búsqueda de cualquier cosa. No tiene bufán. Ya no se conforma con medallas, o sea, de con lo que sea. No, no. Si lo analizáis, lo hago todo el rato. Pero bueno, da miedo, da miedo. ¿Lazarín? Yo, tío, yo en mi... Yo en mi línea... Una consola nueva, tío. Bueno, la One Digital, esa... Una Series Z. Se va a llamar así, además. Xbox Series Z. Y va a ser... Va a estar en... Está en modo ahorro de energía todo el rato. Está ahí. Z, tío. Lo siento. Esa ha sido malísima. Ya, ya, ya. No, no, venga. El único que no va por medallas, no se ha habido de cuenta, es a Aureal. A Aureal le gusta que se las ponga. Pero no va... No va por ellas. Aureal lo que... Yo creo que es falsa... Yo creo que es falsa... Es falsa modestia. Es falsa ahí, aunque si le caen ahí, de perfil bajo. Sí, sí, no. Y aunque no digas nada, te cae, ¿eh? Aunque no digas nada, te cae la hostia. Sergio... Sí, sí, no, no. Es como... No, 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 no. No, no, pero hostias... Me gusta, me cae. Me dan igual, tío. Madre mía. ¿Cómo no voy a meter Dragon Ball Z, Super Butoden de Super Nintendo, cuando hubo... Hubo en el boom de las... Joder, acabo de dar una patada al pobre gato. Es que se me pone aquí abajo, ¿eh? Pobre. No, no quería cargarte... No quería cargarte el... Madre mía, pobrecito. Lo siento, chiquitín. Es que es de agenda la vista. En fin. Y nada, nada. He jugado a, pues eso. Mierdas. Mierdas típicas mías. Pregunta. ¿Has jugado a Robocop? ¿Te lo has acabado? No, no he seguido. No he seguido la partida, tío. ¿Ves? Todavía. Ya sabía yo que sí, pero no. No he seguido todavía. Pero no. Es que no... A ver, me puedo jugar... Es el nuevo Robocop. Es el nuevo Earthbound. Hombre, no. Todo esto viene de que... Esto sí lo conocerán, Miguel. Vimos una peli que se llama Esquina Maring. ¿Cómo? Esquina Maring. 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 La pastelería del barrio junto. Sí. Esotérica. Ese rollo es que, a lo mejor, o sea, con Recién Evil nos fuimos ahí como un poco al extremo y más allá, si no te lo contaban un poco, a lo mejor no entrabas. Joder, sigue la defensa ahí. Seguimos ahí, venga. Estamos defendiendo la defensa. Ya está. Lázaro, que se elegir, todo el mundo hablaba de él. Como salió, como salió ese elegir, todo el mundo hablaba de él, tío. Ya está. O sea, la gente en los colegios en las calles, todo el mundo, ojo, ese elegir, ese elegir. Ya está. No disfrutan más, tío. Estaban ahí con la compa. Pero no hablo para que entre el vídeo, para que dé un poco. Ya, pero puedes hablar. Pues te lo han metido, tío, lo han metido 57 veces. Qué va. Un par. O sea, el amiguito defendiendo cuando, claro, porque él meterá... Cuando saques Piedemann 57. Bueno, tú cállate, eh, Metroid. Metroid. Va a hablar de repeticiones. Va a hablar Samus de las cosas. Es que está el nombre mal. Esto es una puta mierda, tío. Madre mía. ¿No te gustaría a ti? Pero qué cosa más fea. Famoso por darle a los juegos malos... A los Souls-like mierda. A los Souls-like mierda. Es que es muy feo. A lo mejor bajo la demo lo pruebo. Cuidado ahí. Yo también. Que arranco. Y yo también. Esta amiguita, esta amiguita. Pero, a ver, yo no quiero ser malo, pero estás hablando de juegos que evidentemente eran la polla. Sí, pero te digo. Ojo, eran la polla, pero lo vendieron con que esto es la polla y es que es la polla. De eso va el asunto. Pero tenías que haber buscado algo que fuera menos evidente. Sí, yo estoy con la Zara. Perfect Dark. He intentado ir conmigo. No te metes conmigo porque hablo de esto. Mi cabrón. Yo estoy con Sergio. Yo también lo he entendido más como Sergio. Bueno, es igual. Es así. O sea, este yo lo vi, lo metieron como la polla y al final fue la polla. Pero, vamos, tal cual. Y aparte, me mola. Lo he metido también, sinceramente, por el tema del VHS. Que me molo. Porque esto iba a ser la polla siempre. 100%. 100% del tiempo esto iba a ser la polla. O sea, nadie te lo tenía que vender. Coño, pero es donde está la historia. Te lo venden en un VHS como colofón final al vídeo en aquellos tiempos y tal. Pues me mola meter esas cosas. ¿Qué querés que te diga? En fin. Que te jode el azar de lo que hay. El de taburete ya sabemos cuál es. Ya estamos, tío. Con cosas que no sé. No, no. Es otro más clásico. Es otro símbolo conocido por todos. Ah, sí. Taburete. No sé ni lo que es el taburete. En fin. Da igual. Paso de... Ni entro. Es que no vi ni a entrar. Cultura pop. Sí. Como odio... La palabra sacada me da más asco. Fíjate, no la tenías como la asco. Podríamos decir cultura popular. Que al fin y al cabo... No, no. Pero vamos. Que cualquier cosa que te deje en evidencia la odias de inmediato. Porque no... Sí, tío. Pero luego te ponías con él y la verdad es que molaba mucho. Uy. Me apuesta. Ya está. Ya está por el otro aquí. El documental de David Attenborough. Que está hablando en inglés. Y está el otro aquí. What is the penguin? Y los pingüinos de no sé qué. Tal. Los pingüinos de Madagascar. Y está... Es como la cosa. Casi a José Mota, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Es que lo mismo. Es que es el retrospector, pero mal. Está ahí. Por debajo. Qué gilipollas. Madre mía. Oye, por cierto. Bruno, para los que no lo están viendo, es el único de los tres que yo creo que se ha peinado. ¿Qué va? Es un casco de gomina. Es un casco de gomina. Además, muy divertido porque a medida que va pasando el día, se va yendo para arriba. A las 11 de la noche, soy el doctor infierno de la película japonesa, Mazinger Z, tirar pelo para arriba, tío. Pelo suflé, tío. Sí, sí, claro. Se va sacando. Ya la compresión no aguanta, entonces me parezco a mamá de Futurama. A mí eso me pasa, pero cuando salgo de la ducha. O sea, básicamente. Al principio bien y luego va encreciendo, pero sin combinar ni nada. Es una cosa de... Se peina un poco como Pederol, pues para lo que hemos quedado. Pero, pero, ¿qué vas a hablar tú? Lo he metido porque es mediocre en las ventas, que fue una puta mierda. Es verdad. Pero, evidentemente, ese juego... ¿Y qué explicaciones te tengo que dar yo a ti después de lo que haces? No, sí, me parece... No, no, es metido a Super Mario Run, Zanguango. ¿Dónde vas? ¿Cómo me ha llamado? Zanguango. Zanguango. ¿Cómo? Zanguango. Va con la muñeca bailando. ¿Qué? Y la peña va detrás. Venga, y ahora una auténtica conducción y ya acabo, ¿eh? Esto sí que es una de conducción. El tiburón de Poison 2. ¡Qué maravilla! Que estaba hecho por los hijos de perra que hicieron el eco de Dolphin. Fue una buena ficción en toda su vida. ¿En serio? A palusa, sí, sí. Sí, a paliza es lo que le daba ya a esta gente. Escuba Gooding Jr. ahí corriendo. En este caso es Escuba Gooding Jr. A mí me gustan estas cosas, pero ya las superé con Escubidu en los años 80. O sea, ¿por qué atracciones maldito? Aparte que yo fui al parque de atracciones de Madrid en los 80, que es muy parecido a esto. Sí, sí. Solo que con más yonkis. Pero, vamos, básicamente es lo mismo. A lo mejor la gente de Estados Unidos, que tiene más nivel, se asusta con esto. ¿Se acuerdan del tren de la bruja de la fiesta del barrio, tío? Es igual que esto, de miseria y un heavy con una escobilla, tío, persiguiéndote. Hombre, es el braque de atracones, que es el parque de atracciones maldicho. Joder. Es turra mítica el parque, se llama. Dice que el otro día te vi en Mercadona, y ojo, es que lo tengo que comentar porque es impresionante. De 40 a 50 años, con pinta de ex-yonki, pero reconvertido en deportista. Y decía al galletán, no sé qué me llama mala atención, si claro, me tiene pinta de deportista o pinta de ex-yonki. Es un guerrero que los demonios le han robado todos los órganos. Y tiene que ir recuperándolos uno por uno. Y son 48 jefes, y cada uno es de su padre. Este ni me suena, ¿eh? Sí, te lo juro. El protea es el teclista de Camela, tío. Llegan y te roban todos los órganos. Joder, dios mío. Esa ya. Qué tonto. Como son juegos oscuros, pues he escogido Obscur. Muy rico. Espera, espera. No tienes... Espera, necesito disclaimer, eso es fundamental. Definición de Slipper, por favor. Hombre, disclaimer, ¿no tienes disclaimer hoy, Gauriano? No, no. Juegos que yo considero que necesitan más consideración, lo que a mí me gustaron y ya está. Vale, vale. Como siempre metes un disclaimer, joder, macho. Oye, no se le puede preguntar. Esto de vamos a ir ágiles, no lo hay... No, no, no. A ver, disclaimer, venga. Venga. Copyright. Podemos engañar diciéndole, oye, que The Coalition quiere contar contigo para el próximo Gis. Sí, sí. Entonces sí que viene. No sé si visteis que hace unos días escribí un tuit que dice el cabrón, no, no lo digo resentido ni nada, pero me parece súper mala la decisión de marketing y tal, que no cuenten conmigo para relanzar Year of War o no sé qué y es como, no, no, no está nada resentido. No, 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 no. No ha resentido ni nada necesitado de paloja, eh. A ver. Bien, Aureal, bien. O sea, de momento canónico, eh. Aureal, para ser Aureal, estoy esperando a Spiderman, que no sé si le he... Spiderman no sale hoy. Adiós. Pero sí que sale The Full. No lo sabía. The Full Ultimate Extraction. Primero, me das la razón y luego, hostia, que le he dado la razón, espérate. Lo que tenemos que hacer es pasarle el top antes a Sergio para que lo valide. A ti lo que te ha fallado es el disclaimer. Si hubiera habido el disclaimer, como el disclaimer, entonces... La ha dicho antes, ha dicho, los cuatro primeros... No, yo he dicho que voy a repetir algunos, pero me gusta mucho. A ver, el mensaje del disclaimer te ha fallado un poquito. El disclaimer es, a algunos no les va a gustar a Sergio. Y ya está, ¿no? Es un buen disclaimer. Venga, va. En plan, Hadouken, el precio justo. Ojalá, que sí, nos hacemos unas preguntas chulas y a ver quién las acierta. Y el que acierte se lleva una bolsa de rufles. ¡Ja! Joder, cómo está ya la cosa, ¿eh? Madre mía. Está borracho de calzalcio. Tómate el ibuprofeno. Tómate el ibuprofeno. Tómate el ibuprofeno de calzalcio. Es como los niños o los pequeñitos que cuando ya les tienen muchos sueños y empiezan ya a subir salto. Tienen a llorar y tal. Sí, tío. Séptimo, no sé qué clase de… Es que estoy aquí viendo, tío, igual que tenéis gatos, yo tengo generalmente manifestaciones fascistas en mi casa. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, sí, porque estoy cerca relativamente de Ferraz, tío. Entonces, llevo unos meses que pasa por aquí, tío, una fauna y estoy viendo aquí un griterío. Madre mía, tío. No sé quién es, tío, pero estoy flipando porque ahora mismo estoy viendo… Lo voy a narrar, ¿eh? Periodismo en directo, es en directo. Vamos, vamos. Hay dos, tíos, llegando gritos, tío, uno más vestido con un traje rojo entero que podría salir de la saga yakuza y otro traje verde entero que también podría ser… O sea, como parchís, tío, pero… Está diciendo el de rojo, le está diciendo al del verde que era amarillo, que era rojo y amarillo, gilipollas. ¿Dónde hemos quedado? ¿Dónde está la ficha azul? Eso estaba pensando yo. Nada, tío, o sea, seguiremos informando. Lo mejor de la casa, junto a Belén, es el gato. Es cierto. Básicamente, ¿no? Así es. Sí, no te equivocas, como de costumbre, como con tus tops, canónico. Canónico. Te comentaba como los tops. En fin. Yo me imagino al gato. Al gato no, hostia, pero bueno, que ya luego… Bajo la escaleta, que no lo hemos dicho. Pues estamos aquí comentando… Eso es cierto. Vaya serie, básicamente. Eso es. Pero bueno, tengo curiosidad. ¿Alguien se cayó? ¿Llegó a caerse? ¡Ay, por cierto! ¡Ojo, cuidado! Hay que decirlo. Creo que estuve a punto, eh. Bueno, conocimos… ¿Algún tropezotillo? Cuando bajamos a por cerveza a la calle, hubo ahí un… a Ricky Town, eh. Yo bajé dos veces. Un Ricky Town. Yo bajé una contigo y hubo ahí un cruzadito. Un cruzadito. Un cruzadito… Esa no me acuerdo ya, tío. Me acuerdo en la primera que bajé. Estable, estable. Iba un poco como Death Stranding, pero en plano. ¿Sabes? Como sujetándose la mochila de la dignidad, eh. Y ahí, uff, adelante y para atrás. Es muy parecido a Link. Y en el número uno, Agrup8, Manolo Lama, Paco González, la auténtica basura de los FIFA. Pero eso tampoco es un personaje. Dos personajes muy importantes. Pero no es un personaje. Dos personajes de FIFA. A ver. Son dos personajazos. Pero es como si fuera… Dos personajes, tío. No, el real. El balón del FIFA. Reales. Personajes reales que a todo el mundo le daba asco y han estado chupando del bote… ¿Cuánto? Catorce años. Dieciocho años. ¿Cuánto le ha resultado gafas en el descanso? Correcto. Pero, a ver, más allá… No creo que fuera culpa suya, sino de los guiones que tenían para leer las mierdas. Vamos a ver. Que no es un personaje. Que no es un personaje del juego. Eso es lo primero, eh. Lázaro. Que no se pase por alto esto. No tiene nada que ver con la narrativa del juego ni siquiera. ¿Cómo que no? Si lo narran… Si lo narran… Eso sí, claro. Qué temas, gilipollas. Claro. O sea, Cloud lleva ese rollo emo que le gusta a Sergio. De equipo atormentado. Claro. Para enamorar a las adolescentes, ¿no? Pero en el juego aparece en Zack o Sephiroth, tío. Y dices… Hostia, estos tíos sí que molan. También molan. O… Cloud no mola. O sea… Y luego está Tidus, tío, que ya es… Como… Es que es Cloud disfrazado de Shora. O sea… Y con una risa loca. Sí. Estuve probando también un poco el Foam Stars. Uhhh… Hostia… Hostia… Tienes unas tragaderas bastante importantes, ¿no? Yo… A ver, esta de baja, tío. Puedes jugar ahí a… A… Super original, ¿no? Además… En videojuegos… En videojuegos y en general. También he elegido. Bueno, eso son otras cosas. Eh… No, tío. Pero yo qué sé. Por probar. Si… Además de gratis… No te daño a nadie, chaval. Claro. Yo lo probé. Yo lo probé también, ¿eh? Debo decir que… Que yo cometí… El error. Sí. La misma imprudencia. Buf. Y… No… A ver, yo no jugaba a Splatoon. Y no. Y no. Y no, no, no. Bueno, es que a mí es lo que me jode. Que la gente dice que se parece a Splatoon esto. Que se parece a Splatoon, tío. O sea… Que gilipollas. No me jodas. Shadow the Hedgehog. ¡Uh! ¡Maravilla! ¿Por qué le odia tanta gente? Explícalo. Oye, es que te digo una cosa. Yo… Aquí ya… Voy a calzón quitado. O sea… En realidad por ir a incluir aquí… A todos y cada uno de los personajes de la sala, tío. ¡Ja! Yo también. Empezando por Ace… Yo también. Yo estoy contigo a muerte. Yo estoy llevando con Knuckles, tío. Que además no sé qué diferencia hay entre la personalidad de Knuckles… Es un personaje de Palgón, tío. Es horrible, tío. Es feo todo. Es asqueroso. Hacer top de los juegos que más han salido en nuestros tops. Y comentar por qué. Spider-Man… Pero bueno, pero eso ya es fuera de categoría. Spider-Man… Y luego ya cae en el resto. Hay que meter… Hay que meter este… Hay que meter el Seneslina… El Willow… El Spider-Man… Lo tenía el vídeo ya con la marca de tiempo y todo. O sea… De las veces que lo hemos puesto. Sin embargo, en Spider-Man vas cambiando, ¿no? Como hay bastantes vídeos ahí vas… Para que no… Qué fácil y te subes al carro de lo que ha dicho Carlos… ¡Ay, voy a robar este chiste! ¡Ay, que está calentito! ¡Ahora lo cojo! Lazarín, tu momento, tu medalla. Después de… No sé qué decirlo. Después de 146 programas, nuestro querido Lázaro ha propuesto un top. Y además está bastante bien. Vamos… Y además está bastante bien. Estás orgulloso, ¿no? Estoy orgullosísimo. El tema es que luego mi top va a ser una puta mierda porque… La de los cinco minutos. Lo he pensado… Lo he pensado poco. Sí, a ver, es que es un top… Muy de… Muy de… Ahí… Introspectiva y de darle muchas vueltas. Sí… Sí, sí, sí. Pues mira, ya hay… Que por cierto, no lo he dicho. Top de juegos comprados a ciegas. Reconforto. En fin. A ver, Don Aureal… Sorpréndenos con tu lista de juegos insólitos y jamás vistos en la historia de Hadoken. Vamos a aprender. Qué cabrón. O sea, nunca más voy a ir detrás de ti. Caselvanía. Venga, vamos con Caselvanía de Megadrive. Es el mejor. Qué gilipollas. Es que… Madre mía. Vamos a… Te pongo, por ejemplo… Mira, sabes cuál podría poner que… Que lo descubrió aquí un poquito sin saber muy bien cómo era… El Colfier. Para que digas… ¡Ay, no me pongas el vídeo que me mareo, por favor! ¡Quítalo! ¡Ay, no que me mareo! ¡Ay! Por favor, quita el vídeo. ¡Madre mía! Y el estómago de un niño de seis años, el cabrón. Se marea con un juego. El hijo… Nada, he estado jugando a esto, me lo he pasado muy bien. Me lo sigo pasando muy bien porque tiene un endgame bastante guaper. Y nada, estoy ya en nivel 11 de crisis finita. ¡Ah, que va de raturra con esto! ¡Aguén! En el 50. Sí, tío. Sí, nada, raturrilla. Había que me libraba, pero no, no. ¡Aguén, a ver! Mira, además, tío… Esto es de otra textura, ¿sabes? Es como de… Sí. Es como suavito, tío. ¡Qué bonito! Me están dando astarcadas. ¡Pero es verdad! Lo digo. Esto hace bastante… No sé si se están tocando los pezones o los sobacos, pero… Sí, tío. Además, está como… O sea, no cae… Debería ser más pezonil, ¿no? No cae. El círculo, pero va como un poco… Bueno, a los lados. Si son las hebillas del peto… Qué pezonil… Va, da igual. Ya, pero… Pero debería que está más aquí, ¿no? Yo creo… No sé, no… Está descomponiendo, Sergio. Vale, vale, vale. Sí, ya estamos. Qué manera de destrozar allí a un personaje, tío, tan querido… Como es… Mi querido, este icono mío, por favor… Por favor… Por favor… Por favor… Light Crusader… Hostia, este juego… Juego de error… Pero tú eres tonto, muchacho… ¿Quién conocía este juego cuando lo sacaron? Es que es bobo, ¿eh? Es verdad, tío… De verdad… No, de hecho, yo creo que es la primera vez que lo veo en movimiento. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Y en este caso se nos ha caído nuestro querido Aureal. Es que Aureal tiene que ir poco a poco, porque es que no nos soporta, se le nota bastante. Entonces ahí… Sí… Es que no… No puede fingir… A unos menos que a otros, también. Eso es verdad, también. Pero cuando ya se le cruza al programa… Madre mía… Pudiera mandarnos un sicario así, express… Un globo… Bueno, yo creo que lo puede hacer en persona. Bueno, está mal dicho ahora. Sí, por eso, por eso, por eso. Punto de lo que hay. Que todos queremos Switch 2, que es a lo que voy a enlazar, sí. ¡Ay! Mira qué bien enlazo. Hay que esperar, según parece, hasta marzo de 2025. Qué bien enlazo. Ojo, coño… Pues se espera. Y además ha dicho Nintendo que es porque quiere que todo el mundo que desee comprarla, tenga su unidad en la tienda. O sea, que haya estocaje… Y para tener listo el Metroid Prime 4. Pero… Hombre… Eso es verdad. ¿Cuántas consolas lleva ya de repasado el juego? Y nos reíamos del The Last Guardian, ¿sabes? Ya… Hostia, el Metroid. El rollo furro… Bien. El rollo furro. Eh… Minijuego de pesca extendido a toda la jugabilidad del juego… También me parece bien, porque nunca me cansó de pescar. Pero… No tiene un poquito pinta de… De puta mierda. Ponte la mantita, ahora entro un poco. Está haciendo frío. Todo el día está haciendo frío. Ten cuidado. La tengo aquí preparada. Mira, la veis ahí. Sí, la veo, la veo. Llevo aquí con manga, en manga corta, y luego, claro, pasa lo que pasa. Pero bueno… Luego pasa lo que pasa. Sí, te veo. Vamos, ahí… Manga corta. Esta gente está enferma, tío. Somos como… Rafa Nadal, tío. De MangaCore. Joder. Bien, hombre, bien. Qué insulces. Bueno, da igual. No te preocupes. Luego… Luego con los gameplays nos venimos arriba totalmente. Bueno, bueno, bueno. Ahí… Calité… Calité total. Calité total. Creo que es la primera vez… O sea, esto lo tengo que decir. Esto… No voy a decirlo de luego. No, no. Esto lo voy a decir ya. Es la primera vez en 147 programas que no termino ni uno solo de los vídeos de gameplays. Por puro asco. Hice una clasificación de los juegos que mostraron en cuatro columnas en una tabla, ¿vale? Cuidado. Basura para móviles. Remakes o secuelas que nadie pidió. Bien. La peor versión de juego multi, que eran casi todos. Muy buena. ¡Sí! Y juegos decentes. Que creo que tengo tres. Yo estoy ahí también. Como no tengas ahí… El do el Hermitaño, el del… Ese… El triflejo. el de Sebastián está en la peor versión de juego multi a mí ese me levantó lo que es el otro deja eso ya con el capítulo anterior con el tema Pajil no quiero pensar ya más en eso está guay quién se toma en serio el podcast y luego yo que después de comer estaba viendo los vídeos bueno 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 menos mal que acabamos con una puta mierda esto es claro que lo otro era gotis esto es la mayor mierda no sé si habéis visto los comentarios de youtube que son graciosísimos solo tiene dos vale y es que en la promo del vídeo usan música clásica no me acuerdo que temas eran si es verdad y uno de los comentarios es oye el juego muy bien si quieres que te haga música contáctame no sé qué qué horror la fase de buceo con Emma en Metal Gear Solid 2 HD que también se lo entre 60 pero bueno es que ni lo voy a buscar tenía ganas ni lo voy a buscar porque encima o sea joder con los remasters y los nuevos pero es que tenía ganas de meterlo claro solo has encontrado uno eres un gilipollas hijos de puta lo bueno de los contes a doke es que si tú quieres meter un juego en cualquier top se puede entrar como se juega con mando como lo habéis dicho pues ya está está bien está bien pues me quedo con la duda tío necesito saber qué vas a hacer yo también yo tengo la duda ahora mismo estaba a punto de pillarlo en la FNAG a la hora de la comida y he dicho no tengo que esperar un poco a ver si no sé qué pasará conmigo no sé qué pasará estoy pasándolo mal o sea vosotros os reyes yo lo estoy pasando mal pero es que ya disfruto tío entonces bueno qué angustiado interesante ver sufrir al Erfo por estas gilipolleces tío es interesantísimo fíjate que con la tontería he reservado la de la edición del Den Ring que no la iba a reservar la tocha la he reservado por venganza un poco después esta no se escapa madre mía luego ya veré esa es cara la tocha del Den Ring esa es cara pero es un es un castigo ¿cuánto cuesta esta? ¿170 era? 240 ¿240? 250 hostia este tiene pasta el amigo está bien no pero quiero hundirme con mi torpeza quiero hundirme con el Den Ring así en fin no está mal no está mal qué bien un 7 no está mal 3 necesita cartelitos aquí con esto venga la ejecución bien tal el salto bueno pues para que mejores yo te lo digo para tu bien simplemente vuelta al instituto que bien como mola pues vamos con un poquito de retro hombre impresionante o sea metiendo increíble tío que este pasa siempre de meter retro bueno 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 a ver clímax entertainment ay dios está encasillado el la oreja es que ya está el risto que muy bien me gusta esto no no te tengo que poner a paso del podio del podio a la conzoña pero es que coño me tienes que cuestionar de los creadores de la saga signing es que es por joder todo no es por falta de originalidad pero bueno no pasa nada ya veremos arreditos somos cuando te tocas ya veremos mister mister fresco para vosotros para vosotros jugadores pero vamos no tiene mala pinta la verdad y eso que parece un poco vacío ¿no? hombre está como muy vacío todo no sé sí correcto más vacío más vacío que la cabeza de phil spencer venga la coña con este de tío mi buen amigo randy pitchford el antonio tejado de los videojuegos un estafador me da igual estafador desfalcador delincuente todo lo que se le diga de este tío pervertido cocainómano además tenía un sello como de juego más económicos que era Cyclops que sacaba unas cosas también que decías tu madre mía o sea tenían porcentaje mitad mitad yo creo pasa que cuando acertaban y luego a nivel gráfico siempre molaba o sea era siempre un salto técnico y tiene unos estudios ahí con gente que se le ocurra mucho pero es verdad que le dan prioridad casi siempre a lo gráfico sobre lo jugable casi siempre como el leuson también el de naves aquel a nivel técnico eran una pasada y además incluían casi siempre una intro en disco el primer disco casi siempre era una intro a juego que decías tú un juego de cuatro discos tres discos también te voy a dejar las historias de abuela ya voy con otro y vamos con el vamos con el top que el top yo creo que va a ser más ligero que otro no te pilles los dedos sergio nunca adviertas don aureal que tal estamos bueno a mi me encanta estaba como he tenido mucho tiempo desde que estábamos con los preparativos de programa estaba pensando en el 21 que debe tener lazaro que tarda una puta media hora en reiniciarse además de reloj a ver pues casi media hora no pero 20 minutos largos que calidad la basura la sanidad pero bueno en fin disclaimer disclaimer que no falte yo he tirado más por la cosa de diseño más literal es decir no tanto de cómo están escritos la personalidad sino a nivel un poco más de estética exacto me parece bien o sea que Spiderman en qué puesto sale madre qué cacho de atún eres lo mejor es que en la descripción ni me la he leído pero ponía algo así como que está realizado por antiguos veteranos expertos veteranos octogenarios porque vamos son veteranos de Vietnam de 92 años que están con el ratón ahí que no pueden debe decir yo han ido ahí a la casa del jubilado y han dicho a la casa del jubilado ¿te acuerdas la pesadilla que tuvimos en Hanoi de los juegos eso lo confieso de los juegos que me han aparecido en Hadouken Phalanx de Shadow the Colossus es decir el coloso del desierto al que le tenías que disparar ahí a los sacos ¿qué pasa Aureal? tampoco pero qué cabrón eres que dices me parece que este juego ha salido varias veces lo has metido 89 89 porque lo has metido tú cabrón claro luego lo recrimina no hay un matiz estoy muy estoy muy a tope con este juego quitando ahora que lo veo el diseño de personaje es una cosa horrorosa pero bueno da igual eso se ve solo en mierdas estáticas pero por lo demás es un juego bastante potable es que soy yo espera puedo hacer el chiste antes de ese la gente que juegue que se compre este juego va a estar jugando eternamente porque no se cansa de jugar joder en sacar ahí es solo por el que va por ahí pues ya me voy a tirar por aquí es un poco la rebeldía de mierda totalmente a mi me ha costado entenderlo yo lo he tenido que ver un par de veces pero claro es que tú dices mira mira que divertido y ves eso que hay 500.000 disparos en pantalla y dices pero que divertido y que mierda esto para ti es un disfasbos Sergio ¿de dónde sacas estas cosas? ¿quién te pasa esto? ¿dónde lo buscas? ¿quién es tu camello? esto mola ¿Aureal? ¿que no has dicho nada? ¿qué te parece esto? no, no es que me parece tal mierda que cuando empecé a verlo pensaba que era un juego de fecundación in vitro o algo así una cláusula que los próximos de top de personajes sean todos de seres humanos o al menos personas vivas eso es o antropomorfos o animales en su defecto no, no no abras la puerta a los animales que ya te puede decir que una navaja es un vampiro o algo así no, no ¿qué tal estamos? primero camiseta que no veo muy bien a ver mira, mira en conmemoración a Ronin en conmemoración a Ronin tío bien, bien vamos de Samurais total menos Brunito que está ahí con cara de estañeza diciendo ¿dónde me he metido? juego fácil y con mecánicas muy fáciles Asura otro que sale día siguiente día también en el Chitón sábado o de coñazos que sale cada 15 días no, no yo cojo elementos cojo elementos del fuego y claro así y tal venga que por supuesto seguro que están tú oye oye ha cambiado soy yo o ha cambiado la voz de mi mirada te ha puesto la imitación cuando te dicen en ese sentido pongo voz de tío con monóculo así que no hablando de personajes que se menean solos mira lo que pasa que se está meando viva en el museo al oro a los labios que esto es de cuatro es incontinencia suma mira es que esto para hablar hace van a ser los últimos en llegar a hacer un Assassin's Creed de Japón cuando lo han hecho ya con tres o cuatro eso es que es una idea de bombero es que hay que ser gilipollas o sea Tsushima que es imbatible simulador de la infancia kinky en Alcorcón con el pelo con el pelo así asqueroso con un cuchillo en la mano robando monedas tío es Alcorcón en los 80 tío pues iba a haber puesto a Antindown y he dicho seguro que lo pone alguien y he cogido este mierda es que este juego es un poco porque por cierto está siendo bueno ¿no? sí sí sé que no te gusta ya es más sé que te da asco es que no hombre asco tampoco acabo de caer ahora mismo es de los pocos es de los pocos que le he metido un par de horitas junto a la Antindown vaya te acabas de pillar y sin querer además no 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 es que es que iba a haber metido la Antindown que se supone que era el bueno pero digo va me lo va a pisar alguien se supone no es el bueno claro claro te digo me lo va a pisar alguien me va a meter este a ver si cuela este que no pues no ha colado pero si me das cuenta eh pues Antindown ya que no lo habéis dicho nadie que te ha pedido haberlo dicho antes porque ya me había dado cuenta que no lo habéis dicho nadie pero bueno venga lo dejamos en Antindown y ya está termina ya por favor si estás ocio Lázaro no tiene nada mejor que hacer pero hombre mejor que veros la cara a vosotros es jugar al Ronin por ejemplo si quiero ver caras de mierda tengo el Ronin eso te iba a decir ah bueno no en eso estoy las caras del Ronin no está tan mal hecho las caras las caras sí no pasa nada si no pasa nada en fin parece si lo digo por lo que nos has dicho de nosotros arrieritos somos arrieritos somos pero si era para meterme con el Ronin como sois hostia dice señor lobo el peor refresco creado yo a mí me atrae a mí me atrae esa guarería ¿tiene burbujas o no? ¿tiene burbujas? sí burbujas que son bellas dice señor lobo el señor lobo el señor lobo dice eso porque no ha probado la coca cola conga por ejemplo ¿qué era la que compra mi abuela? el freeway el del Lidl ¿no? algo así sigue existiendo la marca conga conga madre mía cómo está el tema eso no lo conoce ni Aureal por la cara que está poniendo Aureal yo creo que ni lo conoce no lo conoce ni él es que estoy buscando lo de esto de de Hugo Chávez de jubita los humos que es mejor que la coca cola adiós don Aureal ¿cómo estamos? pues muy bien muy asqueado porque he comprado esta puta mierda sin fijarme que era mate y sabe a rayos mate Lázaro lo habrá probado que se sabe a ver a ver enseñalo que estaba mate energy drink de mate mate argentino que no lo había probado y como sospechaba es asqueroso es como exprimir briznas de hierba ¿no? y beberte el líquido o algo así o una enciclopedia aquí mojada que asco siguiente aquí he hecho un doblete un pseudo agrupeit a ver con un jueguito ¿por qué pseudo y no agrupeit total? ¿quieres ese matiz? es que van los matices más tontos ¿eh? ¿por qué no? pues porque son solo dos y un grupo no son dos ¿contento? madre mía señor Lobo no, no me van estos juegos nada no me dicen nada la música es la leche la música del trailer es muy buena nos metemos con Manu Sagra llamado Vinagre el cabrón no ha dicho nada bueno de ninguno de los juegos que hemos visto es que ha puesto una caliente no te jodes y por supuesto la banda sonora ni hablo siguiente me encanta lo de hay gente que le gustaba más que el wipeout cosa que no como están equivocados no lo admito no tenían ni puta idea no lo tolero claro, claro no puede ser correcto mira como Lázaro se queda con la copla de lo realmente importante por supuesto me encanta me encanta muy bien Lazarina así muy que atento ¿ves? este gana Q2 no como otros Aureal en fin ya te digo yo creo que estaba el gym antes de irse le voy a hacer una transferencia a los chicos esto de un millón uy se me ha ido el dedo le pasaba cien millones bueno que más da venga si total a ver encima son gnomos los que son horticultores que bien tío ahí ya me gusta son de mi estatura es el videojuego de cosecha popia madre mía yo estoy perdido no sé por qué lo dice de párrago a carretilla tío ah vale de videogame vaya tela que por cierto he visto que estás bebiendo has dejado el experimento raro del otro día ¿no? el experimento ese me levanté a tirarlo con eso te lo digo todo ¿en serio? el mate era repugnante y la otra lata que tenía igual la tiré también menos mal que me costaron nada pero la gente que tenga una Steam Deck o una Switch yo creo que se juega perfecto para llevarse por ahí perfecto yo tengo las dos mira me voy a bajarlo a las dos para vacilar 15 pavos eh balatro bueno bonito y balatro yo lo estoy viendo y parece un anuncio de Neox de las dos de la mañana tío madre mía y es otro más de plataformeo raro es abominable esto es que es feo es muy feo y es deprimente en fin pleno yo creo que esta galleta creo yo creo que a este le molaría fíjate tengo esa sensación porque estas estéticas tan asquerosas y tal le suelen le suelen molar pues Manu Carlos yo y al final tú venga a tomar por culo muy bien paquería me parece bien pasa que no me viene bien por el orden que tengo de la pantalla a ver que orden tienes dímelo tú primero luego luego yo luego Manu y luego Deacon pero me da igual pues ya si ya está venga yo primero es que no te di la oportunidad y luego pero si lo he organizado y te has puesto a llorar aquí como un bebé no no quiero ese orden he dicho que no me venía bien pero ya está pues empiezo yo además yo creo que es mejor que empieces tú porque así te quitas el tema vidil no de vida que también porque no tienes sino de vídeo madre mía aquí estamos jugando como tengo gran curiosidad mi querido vinagre a ver a qué basura estoy seguro de qué basura estás jugando bueno la basura esta la voy a dejar para el final para darle emoción anda va dejando cebos como se nota que ya tiene experiencia en esto cebos lamentables por supuesto por supuesto y me enganchó muchísimo ahora mismo me lo pongo y no aguanto ni cinco minutos pero pero bien bueno bueno curiosidad que me parece un tosto en este tipo de juegos te tienes que meter en el género luego si no te mola no te tienes que meter y luego en el género pero primero en meter y estoy esperando a que me llegue la fuente de alimentación nueva de la tele porque se me ha jodido también hostias ahí ya ahí palmando ahí está se te ve dolido por eso no sabía por qué y es por eso algo claro llevo ahí un poquito de dolor pero no era la mejor tele del mundo tú pregunto si era la mejor tele del mundo hasta que se rompió parece que estaba como medio mortimer y que no sentía nada o sea era como una persona inexpresiva o como Ureal y qué pues mira le estaba tan contenta le tengo más quemado que se ha creado ahí un debate absurdo tío habló el que ha ido el que ha ido a la peluquería sí póngame el mismo tinte que esa abuela de ahí por favor en azul o en morao no no en morao gracias es un poco el de el de la corresponsal de Nueva York esa de la televisión española de toda la vida hostia no sé quién es tío me cago en todo es que una muy mítica sí tío sí tío qué bien te puedes creer Lázaro que me interesa más todas estas cosas que cuentas que normalmente que tú a qué le estamos jugando vamos a ver es que yo soy un tío muy interesante os pregunto te la digo yo tu pregunta ya sé cuál es los samuráis y los ninjas son lo mismo no no y además he coincidido he sido bueno he sido más o menos bueno pero consideráis a batman un ninja a la madre que te parió mira se acabó el programa venga voy a tirar un enchufe y cuando dispara a las paredes bueno da igual total que no lo compramos los agujeros los agujeros de bala son las patoaberturas tío mira cómo se ha gustado el tío qué guay pues ese es bueno tío todos son buenos joder si no hay uno malo bueno yo canto una frase en una canción así me bajo de la batería canto y me vuelvo a subir no da igual y hasta que subes ahí cuánto tardas tío llevo una una pértiga utilizo la maqueta es un nivel es un nivel de don ticón es verdad tío me bajo así haciendo qué calidad en fin que no me llevas un concierto bueno si tocas en Depeche alguna vez o en The Quill o algo de eso me avisas si no claro si yo creo que despistados y despistados vamos en el disco que sacamos dentro de un poquito vamos a hacer un dueto con ellos claro bueno más bien al revés o sea a lo mejor Depeche tocan algún día en su concierto Depeche despistados que te ha parecido flojo el Rose tú tienes que hacer como Steve Rogers te llevar una libretita de Steve Rose es cuando no sé qué la película tal la tengo que ver la serie esta me la pone muy bien no me vale porque siempre sacáis términos nuevos entonces es si no fuera porque es imposible si no fuera porque es imposible pensaría que Sergio es un alienígena que se ha metido en el cuerpo de otra persona yo lo tengo claro ¿cómo se llamaba la cucaracha de Men in Black? ¿cómo era? no, peor pues sería un placer mi querido gafapastor es que ahora tengo que hacer un quick time event bañando a mi hijo ya me imagino qué maravilla en fin en momento no se me ha caído por si alguien se lo pregunta no se me ha caído bueno que no se olvide pero en serio alguien se lo pregunta o sea que es serio y ya que estamos por primera curiosidad ¿cuál es vuestro personaje favorito de de estos de de Batman y del Tazman ¿qué difícil? qué difícil dice hombre sí ¿hay mucho de elegir o qué? a mí el pato Lucas me hace mucha gracia ese es el único bueno ese es el único el metazo y el el pico le da vuelta a la cabeza ahí estamos de acuerdo es el único para mí el único el único bueno el único gracioso y cuando cambia de registro que es en plan chiflado que está puteando a Porky o a cualquier otro a Porky o sea es que madre mía qué personajes tan lamentables Porky ay qué bien mi infancia yo estuve ahí leyendo a Sartre y a Sócrates dibujos animados a la puta mierda no no yo no no quiero ser chaval que tampoco tiene mucha complicación no no tiene mucha no ni gracias me déjalo que no se ha enterado perfecto si si que si que se imitan no que va si me digo hay gente que imita a otra no más o menos famosilla y así es que es alucinante cómo puede tener dos emociones a la vez la curiosidad y el asco está cómo es esto qué puta mierda tal la ignorancia quiere decir que imitan es una basura ni idea ni me suena también te digo pavo rubio sí en fin impresionante laureal la de mierda que tiene en la cabeza son cosas que sabe muchísima gente pero tú como te has quedado en una cueva tiene toda mi admiración le caben un cúmulo de mierdas es impresionante chaval en fin no o sea no dice joder no tengo ni idea de la vida no lo dice joder aureal es que tienes mierda en la cabeza que lo que te digo apaga la luz de la tienda que luego gastas y yo creo que no venden mucho luego mire a ver qué dices de mi top nada poco que decir es un poco bueno mejor no muchas gracias a ti un abrazo chao en fin ¿cuánto se gastará el cabrón en Cristasol con esas vitrinas y con esas gafas creo que me van a ir por ahí la verdad pero bueno qué gilipollas no no lo que dices tú Lázaro a partir de ahora barra libre hacer lo que nos dé la puta gana eso sí pío ni pío por tu parte Sergio porque después de hoy yo digo cuando lo hacéis muy bien yo lo digo lo que pasa es que eso lo tenéis con lo malo tío yo haría a partir de ahora el top que fuera y luego uno un bonus track que sea pillado por los super pelos para entrar en el top aunque no tenga nada que ver un título pero es que entonces no es canónico te tienes que ceñir un poco claro es que tu juego son canónicos son canónicos lechuga y cever y brotes tiernos son los tuyos de Darnes de Darnes la que estoy viendo yo que estoy viendo el abismo ante mí joder madre mía que me voy a tirar por él joder nuestro querido Lazarín con su ¿qué es eso? café ¿no? o qué es eso? café con leche con hielo eso que tú dices que es un batido sí parece un batido la verdad café con leche con hielo ¿qué tal? parece un smoothie un smoothie soy nuevo ¿has visto? la palabra de la semana el libro gordo de Pecete te traigamos palabras palabras directamente del año 2000 smoothie que yo creo que es un batido un poco bocerno es un batido sí es un batido sano ¿no? es lo de la no, el smoothie es como como fruta como bueno y verdura que le echan verdura también y cosas que rico ¿eh? maravilla un batido de brócoli ahí con leche que asco es un batido de rúcula tiene que estar eso no, no a ti te pega de canónigos ¿eh? de canónigos como de stop joder en fin pero mola mola los combos esos con el perrete y los combos aéreos y yo que sé tiene que es que tío es que es que es que parece parece un organillo es que me gustaría que me apeteciera jugarlo pero es imposible tío hay que quitar la tetera está ya que no es que lo veo un poco y digo ay es como que ahí tiene su cosita no, no tomar por culo no yo creo que ya lo he contado por contar algo gracioso porque esto me parece una mierda que estuve jugando tanto a Superhot que me quedé idiota y cuando después de jugar me puse a currar pensaba que el tiempo lo iba a avanzar con el ratón o que se tenía que mover aquí la pantalla o sea me digo pero que como estoy haciendo te imagino el Mercadona en los pasillos así intentando esquivar abuelas abuelas no se mueve es que más más Metadona que Mercadona sí eso también en fin está grillado real yo creo que a ver eso no ayuda pero las mierdas que te zampa yo creo que tampoco es un conglomerado ahí ya de factores eso te super jode lo que bebes pues si yo lo he dicho yo creo lo he dicho yo si fuera Nintendo y tal como actúa Nintendo yo sacaba la Switch 2 cuando lo tenga que sacar con Brizo de Wild pero tal cual te lo digo a poder ser incluido en la propia consola y te hinchas a vender es que no tienes que hacer nada más en la misma consola 4K reescalado como sea a 60 frames por segundo y no tienes que hacer pero en mi campaña de marketing oye que ya puedo jugar y que haríamos todos menos Aureal que la prendería a fuego pues ir a comprar y en 3D no sé exactamente qué es más allá de poner es una aventura narrativa pero no me queda muy claro esto es un gusto total y absoluto estética cómic total para rodear dibujos animados que te he hecho yo para que me castigues pues fíjate un pinball de God of War con la cabeza con la cabeza de Mimir que te estoy dando la brasa a todo el puto juego macho he de decir que es un personaje que no me gusta absolutamente nada o sea yo creo que le pasa a bastante gente curioso no que sobra además sería sería el juego ideal para jugar por la noche porque echas una partida y a Mimir madre mía tío y esto se la está preparando ese chiste está preparado seguro está preparado estará orgulloso el monólogo del vinagre usted que ya está pillado Manu no existe entonces pues bueno yo digo 3 propuestas pero yo te digo son 3 propuestas que compraría sobre todo las últimas 2 que son totalmente inventadas la primera sería sería un journey pero divertido o sea o sea le mola God Hunt tío y luego juegos juegazos como journey que a ver eso no es un juego está para disfrutar pero cuánto dura journey tío es una hora de estar ahí disfrutando de los gráficos y ya está claro que sí y ir al protólogo también dura poco pero no pagas por hacerlo también bueno si pagas si no tienes seguro que hay que explicar luego lo explico top creativo bastante bastante interesante sobre todo si está currado si no está currado pues cualquier mierda en un principio ya está la seña la seña diciendo vais a suspender vais a suspender porque yo simplemente lo dejo lo dejo caer como no está lanzado me preocupa menos porque vosotros sois buenos estudiantes la verdad eso en eso bien habrá que verlo ya bueno eso también Shifu Daredevil que hicieron un mod hicieron un mod madre mía de Dios y sería no exactamente un Shifu pero sí pero casi pero con Daredevil y ya está un cambio de skin un re-skin encima y me invento el nombre del personaje Daredevil Daredevil un juego de Daredevil si lo haces tú uy pues yo verás el siguiente el siguiente te va a mudar el siguiente juego que yo haría sería un twin un twin stick shooter de estos pero va a ser la guerra de la independencia española tío matando franceses tiene dos personajes cooperativos para dos uno es el empecinado y el otro Agustín de Aragón y es como y es como el Smash TV cuando matas a los franceses en vez de dejar dinero dejan cuadros y obras de arte ¿sabes? compro ese le compro bastante además ahora al revés está duro el Aureal te ha contestado dice que te no metas por ahí no le he dicho esto capullo me ha parecido joder no retruzas las palabras que te gustan mucho no yo lo que escucho yo simplemente intento trasladarlo de la manera más más que posible no escuchas lo que te parece pero es el ordenador que no me funciona bien si ya lo caes si el ordenador si si es como decía Javi ahora que hice presentaciones es como decía Javi de Superman ¿no Marcos? el superhéroe que no necesita presentaciones ni bolsillos en los pantalones joder se va poniendo difícil llevo como un 50% de victorias y derrotas y cayendo ¿no? sí claro es que ya en Máster la cosa sí sí la cosa va a ir decayendo pero vamos hasta están infinitos y más allá joder con el programa aproximadamente muy muy congratulante el juego en fin dos marcos a ver sorpréndenos con tu listado de calidad calidad casi siempre 7 años de garantía calidad 7 años de garantía pues yo creo que me volvería a jugar el Breath of the Wild en vez de seguir el yo que me acababa los dos todo ya tengo suficiencia o sea a mí el Tears of the Kingdom me aturullé cuando llegué a ver a los con mi piedra el sensor me goro sí tío cuando llegué a ver a los cuando llegué a los goron y que calor y no sé qué y el mundo del el mundo del nada me aturullé ahí yo creo que empecé a jugar el Street Fighter 6 toda la mierda por no partir de la cara a los goron por no partir del cuerpo a los goron tío madre mía sí tío personaje indeseable tío joder macho ya estamos tío ahí criticando sin ningún tipo de hay que joder animal huele animal huele tío eso es lo que pasa cuando estás en una granja ¿eh? animal huele que malo es ese tío o si tienes un si tienes un erizo tío como mascota animal huele no un erizo no una perdón una una mofeta ¿no? una mofeta joder tío que me he perdido tío animal pinch sería joder es que mira esto está de puta madre muy bien tiene unos matices muy buenos las animaciones faciales joder macho el personaje en primeros planos con otro pelo se parece a Alan Wilder ex componente de The Tech es una cosa muy loca de hecho está totalmente desconcertado fuera de coña me vais a estar es que tengo un ordenador nuevo un equipo nuevo y tal está la cámara un poco mal diseñada ahora la estoy mirando y creo que va bien en pantalla pero está en la parte de abajo y en un ángulo inclinado unos 45 grados y da una perspectiva de mierda básicamente entonces me puedo rayar mucho mirando a un a la maldita cámara en lugar de al frente pero bueno son cosas menores que a los a los que nos escuchen en formato podcast no les molestará demasiado pero bueno en fin don Aureal ¿qué tal estás? entre eso y que el croma se te come bastante y desapareces como lo estoy viendo ahora desaparece mi brazo es lo más el hombre invisible ojalá qué calidad en fin que Aureal que cómo estás pues muy bien muy contento con el el devenir de la industria esta muy prometedor todo pinta bien pinta bien chupi pinta chupi y como ya habían invertido pasta de Jim Ryan nos tienen que sacar alguno y con la con la respuesta que han recibido y han dicho ¿qué hacemos? hay que rellenar rellenar a llamar a nuestros amigos chinos y coreanos ¿qué tenéis por ahí? venga aquí no yo tengo esto pero está no es muy malo da igual está medio cocer y va a tardar tres da igual venga te hago te hago un bifum y venga pásame un trailer ya está también te digo que luego estuve leyendo un poco y uno de los diseñadores del juego dice que eso un poco fue el problema que tuvo el juego o sea eso y los escenarios destruibles que el juego hizo que se retrasara toda la planificación que tuvieran del juego y seguramente el fin del estudio viene un poco también por ahí aparte de la conjunción con Blue etcétera que no sé que dedicaron demasiado esfuerzo a este juego para que fuera espectacular para que fuera original y tal y eso les pasó factura pero bueno y lo vamos a hacer el caso es que muy bien te come la cabeza tío para jugar un juego de coches tío madre mía tío vaya vaya traya tío que nos ha soltado tío con un juego de coches tío de explosión esto es una cosa muy loca tío lo escucharás fatal tú yo no lo escucho ni fatal ni nada ahora sí ahora sí ahora que te voy a decir Aureal te digo dónde me compra el equipo o no a ver te lo digo te lo digo porque el tuyo está te pido igual de moro por lo que veo madre mía que estás con el encima que estoy agradecido porque estás haciendo cosplay de Matt Murdoch que me gusta mucho y estás así como aquí en el sentido de radar es una cosa lo que pasa es que a mí la ambientación y la acordaos de la intro que duraba 27 años ahí era pues eso como las introducciones del vinagre tío pero en CG una cosa tremenda ya por curiosidad en el Yeti en qué en qué escalón está dentro de esa de esa Red Bull es top de calidad luego luego hay muchas cosas y al final en el Yeti así pero esta gente es la de que tenía la de Genshin Impact bueno los de Genshin Impact que yo creo que es básicamente lo mismo en fin se llama Mi Hoyo ¿no? ¿no? sí es grandísimo es grandísimo la verdad que sí el Mio Hoyo va a sacar un nuevo lanzamiento no sé si va a ser bueno o va a ser una mierda qué graciosa la basura la azadina siguiente Darkan Fuller ¿qué os parece esta mierda? otra puta basura esto es una vergüenza en fin pero bueno resumen de evento que ya lo hemos hecho nosotros Akal pues tío yo cuando acabé de verlo pensé vaya pedazo de mierda creo que no recuerdo uno peor y ahora que lo he vuelto a ver un poco así es que no recuerdo otro peor tío o sea no recuerdo no recuerdo no recuerdo de opinión más de verdad a ver este es de los típicos que dice vale es un poco tal pero por lo menos es bonito o sea las cosas como son aparte el abono Cosme está ahí en la gasolina ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Julián era el de Barrio Sésamo tío que tenía el puesto de ¡ajajaja! y además que lleva lleva la chaqueta original la chaquetica sí sí la chaquetica de como Pepe ponte guapo que vas a salir luego en el vídeo sí sí me he traído la chaqueta de ir a misa ahora voy me falta luego una sopita una sopita calentita y a la cama madre mía pero os dais cuenta que es un poco José Luis dentro de yo que sé seis meses antes de antes de avanzar quiero quiero decir una cosa a ver claro yo no estuve no estuve en el podcast pasado con respecto a lo de Play y tal entonces no he podido decir nada bueno por un lado tengo que decir que mi mando preferido es el DualShock 4 que no tuve oportunidad de decirlo ¿en serio? ¿en serio? sí 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 ¿de todos? ¿en serio? sí tío si si te quedas con un DualShock es un triste tío o sea por lo menos no sabía que esto iba a acabar así pero bueno es que esto es que le falta la frase final que sea en plan la aventura es el viaje que hacéis juntos una mierda así motivacional sí 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 es un poco eso yo sigo apostando más por el suicidio que por eso pero bueno es lo que me produce fuera de coña es un poco así o no Akal ¿tú por qué cuando te apuntas? ¿por el suicidio o por motivacional? yo es que el tema animalístico no me llama así que yo otro por el suicidio también sí sí vale alguien porque a lo mejor tweet nos mete un strike por decir la palabra suicidio en un directo pero bueno no pasa nada sí 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 está bastante sí sí hay que tener cuidado con las cosas a ver siguiente era broma señor señor twitch que era broma queríamos decir otra cosa mister twitch queríamos decir genocidio pero no eso a mi Dani eso vamos le encanta a que sí a Akal Akal es un gorrino a Akal le gusta cualquier cosa le tiras cualquier cosa y salta voy a hacerme endorcer tío de una voz de Tolosa para que me regale el salmorejo el asco de mejún el salmorejo me da un asco tío que asco que asco que asco sorpresa que no me gusta que le dé asco una comida normal es repugnante es un mejún que no tienes ni idea me mola lo de que no coño que no tienes ni idea me mola por culo es así a más de lo habitual las novedades dices todavía no las hemos ensayado para no las hemos ensayado a saco para grabarlas que hay que ensayarlas y hacerlas de puta madre pero no todavía no hemos preparado el reper para los temas nuevos es que hasta que no salgan no podemos tocarlo eso no es así bueno da igual hasta que no claro pero pero dicen que eso no es así como si tuviera un grupo claro y llevase 20 años de gira con despisadas el magnate de capital records de Sergio dice que eso no es así a ver número 8 si no no si número 8 eh Grand Theft Auto 4 wow adiós adiós veníamos de veníamos de una saga que o sea vamos a ver veníamos del 3 no veníamos veníamos de San Andreas veníamos del 3 y yo esperaba llegar al 7 y acabamos el 4 pero menuda decepción en fin que ni puta es una cosa tremenda este juego que duro que duro eh Borja no tengo ni fuerzas habla tú yo mira te digo una cosa estoy tan tocado que les voy a decir todos del tirón tío así rápido para quitarme el 10 Super Mario 64 el 9 Super Mario World el 8 Resident Evil 2 Super Metro Super Metro por el amor de Dios tío no no puede ser esto no puede ser cojonuda que os parece si hay un enemigo que no puedes matar que te está acosando constantemente ah joder tío pues he jugado la demo que me has pasado 10 minutos tío me lo ha pasado pipa ahora más de 10 minutos tío es para asesinar al tío que lo hizo no para que pierda el trabajo de convención a las dos pases y no de verdad que es que no hay por donde cogerlo yo esta mierda la tenía en mi lista tío bien me alegro compro pero es un poco tampey pero bueno y por no hacer daño hombre tampey es 91 cuidado he sacado las pruebas he sacado las pruebas claro efectivamente vale hay otro que iba a meter no lo voy a decir fuera vamos a pasar al segundo porque si no va a haber polémica no 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 está habiendo ninguna polémica pata de abuelo mayo king pata de abuelo mayo king oye life of pee amigos te pega como buen amante de los souls que no sean de from este juego es una maravilla es que eso para estudiar te lo digo verdad lazaro es que eres muy raro te lo juro que me ha acabado el code vain o sea que es que hay que ser hijo de correcta que es una cosa es que no tiene ni puta idea tío es que bueno a lo mejor te animas luego con los siguientes madre mía tío yo te voy a ir pensando en tops que tengas seguro que no te van a dejar la bajona hay poco más hay poco más de nintendo ya Sergio al puto vinagre tío o sea es que cuando le ve en persona tío madre mía tío que sinvergüenza tío que ni puta idea tiene tío es impresionante es que lo sigo flipando todavía y se ha quedado tan a gusto en el noveno puesto tenía se le leen los labios pero bueno adelante venga va todos y cada uno de los God of War antes del reinicio del God of War o sea no lo soporto madre mía que dices te has pasado la sala tío más pajillera ridícula madre mía tío y sin sentido tío de personaje más horrible que dices no no madre mía el uno el uno y el dos sobrevalorados el dos el dos madre mía tío se ha vuelto sobrevalorados no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo joder a Sergio me vale pero esta vez no había de todo con esto no 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 universo de Elder Scrolls y aquí lo meten en esta expansión y entonces pues tiene ese punto de interés a nivel de historia ese punto de interés cállate que luego vas a hablar tú del Mokomuro Machuchi lo que sea de Japón de hecho con cerillas y ya lo ves que pero así que es verdad Sergio que tú tienes la fama de ser un cabrón y malvado y el otro día el otro día era en plan hostia están aquí todos rajando y destripando sin compasión y tú parecías como un santo o sea como como si nunca hubiera roto un plato lo que viene a ser la realidad ya lo sabes y es es la realidad lo que pasa es que estos son muy falso el peor ya te lo he dicho el peor es Aureal el peor es Aureal pero no se puede defender sí hombre claro si no no diga nada pero el peor es Aureal quiere bueno para empezar un saludo verdad a The Elf o The Elf porque no nos hemos saludado personalmente hemos coincidido en espacios comunes pero nunca nos hemos llegado a ver en persona creo hasta hoy madre mía lo que hay que cuidar pero sin luz o como era bueno a ver es muy Lovecraft también por lo que por lo que he estado viendo y tal lo que pasa es que el trailer no está muy bien llevado tío y no te deja ver ninguna situación realmente como acaba ni lo que pasa ni lo que no pasa ahí por el momento me ha recordado mi propia vida es una es una sucesión de momentos sin conexos en fin Lazarín como andamos bien bueno estoy regular de la garganta ya lo he dicho no está bien no estoy bien yo tres o cuatro días de vez en cuando me veréis que me silencio que seguramente se me olvide luego quitarme el mute y esté hablando de eso ahí sí avisadme porque me va a pasar porque me pondré a toser como una perra pero bueno tranquilo qué cabrón para desgrasar un poquito madre de raza a blitz envite más con una orientación que me chifla que tienes que machacar yonkis gente desarrapada gente desarrapada qué pavo tío es que al oro no te creas que me va a matar a gente no no a yonkis a la escoria de la sociedad no 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 retorce las palabras que te gusta mucho poner en la boca las demás cosas que no han dicho iba a decir que son gente como tú no como tu perro que también sino gente como los protagonistas que son de ese mismo estrato son todos de etnia de barrios marginales de los años 80 es una cosa un poco rara pero este juego está de puta madre sí está bueno la estética te tiene que gustar porque es muy particular como se puede un poco raro sí pero a mí me gusta esto es muy y no por los motivos que ha dicho Aureal un poco también o artísticamente mola más que el Final Vendetta ese que tanto adoráis sí sí un despliegue técnico vaya tragaderas que tiene el Aureal ya te digo no lo tuve que analizar que le puse la mano le ha desoprecido la mano está como metida en se la ha cortado Jason está ahí que no madre mía madre mía eso es que tiene frío como yo yo en invierno voy con las manos lo he dicho en el coche me meten las manos en las sofás las metes en los muslos en los muslos para que se te duermen y luego madre mía madre mía moderado real tío gracias a ver bueno bueno te ha cundido como se nota que los bongos los has apartado se nota bueno y seguí jugando a la Isof P también que no digo nada que 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 ha avanzado bastante también que ese también me lo acabaré lo que pasa es que orgulloso lo dice lo dice orgulloso estoy jugando un montón que te parece que tal Lazaro que ese no te ha escuchado el Isof P hostia pues a ver ya a mí ya sabes que todo lo de fron está despierto Aureal cuidado ahí que tienes es gilipas ahí ponte una Rebequita anda y ponte ahí a hacer puntos como que que costaba mucho atacar a los enemigos tenías que estar como muy cerca un poco colega es un colega parece un americano ahí con gorra parece terrible para ahí venga vamos a matar ahí por favor que bien no tiene nada que ver con el de Super Nintendo el marrón viva el marrón quieres marrón pues marrón marrón terráceo marrón tierra todo marrón si me gusta más el morado el morado o el azul ese azabache que está ahí que se está viendo que pega ahora hay una pantalla el azul el azul voy a atacar el azul el azul y el morado el verdecito el verdecito de eso venga el gilipollas el azul el azul el azul